Hola mundo, somos Anonymous, no perdonamos, no olvidamos y no contenemos grasas transgénicas. Somos sanos y nos proponemos dejar en evidencia a todos los que tienen hábitos insalubres. Listo, el vicio ha desaparecido. Muchos leyeron que fumar era malo y dejaron de fumar, pero cuando leyeron que tomar era malo, dejaron de leer. Y ahora para muestra, alcanza un botón. O mejor dicho, para mostrar alcanza con que se desprenda un botón. So much que se viene, bueno. Inferno. Por mi que se repita cuando quieras. ¿Qué pasó? Un accidente, menos mal que no salió nada. ¡Qué momento! En el bailando siempre pasa, se les escapa una, no, no, esto fue natural. Hola, hola, uno, dos probando, uno, dos probando, hay un técnico entre la audiencia. Me dijo, si me quieres ayudar con la vincha. Se me está saliendo de a ver. Ahí viene nuestro vecino. Este es el vecino, este es el vecino. Parece que le gusta tocar. Muchas gracias. Pero qué ternura. Yo también quiero un besito. Esto se pone interesante. No tenés ni a cocinar todavía esto. A veces los micrófonos funcionan perfectamente y ese es el problema. Estoy cantando otra vez con mi guitarra de escudo. Muy bien. El entorno nos decía, más de verdad un verso evoco, al gaucho no hace la pinta sino lo que lleva adentro. Cerramos con mi guitarra de escudo. Cerramos con mi guitarra de escudo. ¡Eh, qué grande! Muy bien, compañero, comemos ya nuevamente. Qué lástima, parece que no cerramos. Para la gente, mío y de mi compañero. De un ambiente cantero, no se entiende un fogón. Que viva la tradición, para que la gente abarque a uno vecino y madre que le dice con consejo. ¡Fuerte de aplauso! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Uno no lo deja de sorprender, ¿eh? Bueno, qué bueno, la revancha, perdón. La revancha, te juro que me quedé cantando, no puedo hacer el otro. No importa, Monterrojo. Buenas tardes. Muy bien, problemas tenemos todos y pasan de todas las mejores familias. ¿Cómo andas? Bien, contentísimo, ¿no? Sí, la verdad. Estábamos tan colgados, estábamos ahí. No, eso es muy cierto. Sí, eso es muy cierto. Los arquitectos tapan sus errores con plantas, los cocineros con salsa y los médicos con tierra. Otros, en cambio, no tienen como dismularlos. Entre ochocientos y mil chorizos diarios. Se come, ¿eh? Y hay que preparar. Y hay que preparar y hay que tener fuego. Mirá cuánta leche leña de monte allá y coronilla como loco. Hoy vamos a dar el susurro de los Omniros. 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 ¿Está bien escrito acá? Es que me bombea para que saca todos esos programas que te ganan con los errores y lo hace a propósito. Él sabe que yo estudio y que tengo poca memoria y me lo hace a propósito. Está el maestro Ciruela, que no sabe leer y pone escuela. Y también está la maestra Yulisa, que no pasa la prueba PISA. La inclusión social y la paz global y la seguridad. Además de conversar sobre asuntos multidales, incluyendo las misiones de paz, los presidentes anhelan cambios, caminos para aumentar los intercambios educativos, la aplicación. Y ahora una entrega más de nuestro ciclo matemáticas en la cocina. Si los errores sirvieran para aprender y crecer, la televisión estaría llena de sabios y basquetbolistas. Comunicate con nosotros, mandanos por ejemplo un SMS al... ¡Nueve mil! ¡Nueve mil trescientos! ¡Nueve mil trescientos! ¡Nueve mil trescientos! ¡Nueve mil trescientos es de la raza! No voy a estar, no voy a estar. El árbol genealógico. Primero Carmen, después tiene cinco hijos, después Elisa que tiene seis y la mayor es Elisita. ¿Y con Inés cómo te llevas? ¿Con? ¡Elisa! Ah, no, Elisa. ¿Dónde está que Inés? Ah, Elisa. ¿Dónde está Inés? No, Inés ninguna por ahora. ¡El Hombre Araña, Spider-Man! Por supuesto que es protagonizada nuevamente por Peter Parker. El actor se llama Andrew Garfield. Andrew Garfield. Peter Parker es... Peter Parker. No. Peter Parker es el Hombre Araña. Peter Parker es el Hombre Araña. Claro. La identidad oculta del Hombre Araña es Peter Parker. No tan oculta porque todos sabemos. La identidad del Hombre Araña es... Peter Parker no es la identidad oculta. Bueno, de alguna manera nadie sabe... El Hombre que está detrás del... El Hombre Araña. De la Máscara. Hay errores que no tienen nombre y también hay nombres que tienen errores. Señores, bienvenidos a este segundo programa de El Día Perfecto también. Les cuento que tenemos un... Puede y debe rendir más. Para compartir con ustedes... Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Día Perfecto. Es un programa que... Hoy... Eh... Ahí tenemos cosas en... En... En piso... Verano perfecto... Que... Van a dar que hablar... Hasta aquí llegó mi humor... Somos Anonymous... Somos Legión... Y en el momento de la reflexión... Recuerden que lo triste no es ir al cementerio... Sino quedarse. Un placer. Que... Que... Miya. Seguir desde Dr Naruto.